Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Partidarios del régimen cubano aseguran ver siluetas de Fidel Castro en el cielo. Esta visión de la supuesta silueta de Fidel Castro en el cielo surge en un momento crucial para el régimen, en el que se tambalea su poder absoluto. Hace apenas unos días, falleció el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Preso político Eider Frometa Allen, plantado en prisión de Camagüey. El opositor y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, se encuentra plantado en la prisión de Kilo 8. Está exigiendo el derecho de los prisioneros a una asistencia médica eficaz, acompañada de tratamientos en los casos que sean necesarios, refirió en Twitter la cuenta Presos Políticos de Cuba. Cubanos arremeten contra Cimex por promoción de Guarapo para el calor en medio de crisis azucarera. Las reacciones de los cubanos a la promoción de Cimex se derivaron de los resultados de la última zafra desarrollada en la isla, catalogada como la peor cosecha de azúcar en más de un siglo de historia de ese cultivo en la isla. Díaz Canel llama a los cubanos a encontrarle los encantos al calor. El gobernante Miguel Díaz Canel llamó a los cubanos a encontrarle los encantos al calor, en un momento en el que el pueblo sufre largos apagones, que no le permiten protegerse de las altas temperaturas propias de estos meses. Con 12 horas de apagones cada dos o tres días, sin medicamentos ni productos básicos, sin un salario digno suficiente para los gastos normales, con una inflación de más del 70%, sin combustible en los servicentros, pero felices, no baboso, le dijo un cubano al gobernante. Experto pronostica colapso total del sistema eléctrico de Cuba El experto en energía Jorge Piñón asegura el colapso total del sistema eléctrico de Cuba debido a la mala gestión de su gobierno. No pueden seguir con esta política de curitas, de tratar con las plantas generadoras termoeléctricas que alquilaron ahora de Turquía, es decir, hace falta una renovación estructural. Yo veo en el horizonte el colapso total del sistema eléctrico cubano. Leche cortada para niños en Matanzas Ya esto es demasiado, una madre cubana denunció que la leche líquida que el gobierno asigna a los niños a través de la libreta de abastecimiento la han traído cortada dos días seguidos. Dania Gallar, residente en el poblado de Carbonera, en Matanzas, compartió en su muro de Facebook dos fotografías en las que se ve el líquido totalmente echado a perder. Adolescente muerto por disparos de la policía en Santa Clara, estuvo preso por el 11 de julio, Sinadín Zidán Batista Álvarez. El adolescente de 17 años muerto por disparos de la policía del régimen cubano en Santa Clara, fue uno de los miles de manifestantes que estuvo preso por participar en las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Lo anterior fue revelado por la investigación realizada por Guillermo Coco Fariñas, líder del opositor Frente Antitolitario Unido Fantú, quien afirma que Batista Álvarez estuvo detenido durante 23 días por su participación en las protestas que tuvieron lugar en Santa Clara.